El fin de semana atendimos 27 reportes, de los cuales aplicamos 6 sanciones, de los cuales aplicamos en 5 o 300 salarios, una es en Cuatro Olivos, una es en Casablanca, que lo que tienen de particularidad, la de Cuatro Olivos la particularidad es que son reincidentes, el reporte que me dan ahí los inspectores o el histórico es que ya tienen dos multas anteriores a esta, entonces se fue a 300 salarios, la de Casablanca ahí contamos con un problema que tienen dos sanciones anteriores porque el lugar lo han estado utilizando para rentar, no más que este fin de semana utilizaron como domicilio particular el permiso y se pasaron de la hora. Álvaro Obregón no respetaron el permiso y se fueron hasta las 3 de la mañana y se les tardaron en la que tardaron en dispersar la festividad, fue de 300 salarios y la sexta multa es en la colonia de Cortijo que fue de sin salario. La particularidad del caso de los Cuatro Olivos es que es un reporte que atendimos desde el viernes, un reporte que pusieron en un noticiero y lo estuvimos verificando y el mismo, el fin de la semana entró un reporte, imagino que es la misma ciudadana que reportó el viernes en la mañana, reportaron en la madrugada y efectivamente se estaba pendiente del tema y se sancionó uno. ¿Cuántos fueron? Fueron 6 sanciones, fueron 5 de 300 salarios y una de 100. ¿Cuáles son los 300, Olivos, Casablanca? Es Cuatro Olivos, Casablanca, Solidaridad, Álvaro Obregón y Sonacer. Básicamente en todas tuvimos apoyo. ¿Qué es complicado? Pues más que nada el tema de con seguridad pública ya básicamente es de rigor llegar con seguridad pública. No es fácil y es una solicitud que yo tengo con los inspectores que siempre tienen que llegar con seguridad pública porque pues no es fácil el tema y básicamente no siempre llegas y encuentras a la gente de buen humor cuando le quieres parar una fiesta, ¿no? Entonces sí que esta seguridad pública es un respaldo para nosotros porque al fin de cuentas hay un respeto mucho más hacia la policía que hacia un inspector, pues, ¿no?